Vamos a ver, esto se llama enlace químico. Los átomos se mezclan para formar moléculas, para formar compuestos y lo único que quiere un átomo que es juntarse con otro. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, un átomo es feliz si tiene 8 electrones en la última capa. ¿Vale? Salvo el hidrógeno, que el hidrógeno con 2 ya le vale. Te coge el librito y te lo estudias del libro. Sí, de preferencia. El mismo película que fue feliz. ¿Qué? Sí. Feliz, feliz. El matrimonio no tiene inspiración. Es estable. Feliz. Claro. Mira, la próxima película de Pixar va a hacer eso. Sí, ahora sí. A ver, a ver, a tú. No. No, eso no es de Pixar, tío. La próxima de Pixar, aviso que va a hacer los átomos, cada uno con su personalidad y peleándose y eso. Hola, soy el hidrógeno, muy pequeñito. Y ahora el uranio. Soy el uranio. Pon, pon, la vida es así, ponlo, por favor, ponlo. En fin. Entonces, según, según la posición de la tabla periódica, es aquí, hay dos tipos de átomos. Los que van de esta escalerita para arriba son no metales. Y los no metales aman los electrones. Les encantan los electrones. Y los de esta escalerita para abajo son metales. Y los metales odian los electrones. ¿Vale? Entonces, según eso, hay tres tipos de enlaces. Está el enlace iónico. Enlace iónico es entre metales. Cuando hay un enlace entre metales, por ejemplo, un montón de átomos de hierro, el hierro tiene tres electrones en la última capa. Pues los deja, los deja, los deja, los deja capa porque no le gustan. ¿Qué pasa? Que como por debajo tiene otros óseos, pues se queda estable. Aquí tiene esos electrones. Y los otros tres se quedan por aquí bailando. ¿Vale? Esto es un mar de electrones, una nube de electrones, le llaman. Que van cambiando de átomo a átomo y van saltando. Pero el hierro es feliz porque la última capa la tiene ocho. Y los demás van bailando por ahí. Por eso los metales conducen la electricidad. Porque la electricidad son electrones moviéndose. ¿Vale? Uy, he puesto iónico. Mentira. Metálico. Sí, es metálico. ¿Vosotros ya me podéis ir? No me interrumpa cuando estoy grabando, por favor. Sí te puedes ir, pero no pegues voces, te lo agradecería. Porque yo sé que de educación vamos justito, pero... ¿Quién pone el voce? ¡Metálico! Covalente. El covalente se da entre no metales. Entonces yo tengo un átomo de cloro, que es un no metal, que tiene siete electrones en la última capa. Y otro de cloro, que tiene siete en la última capa. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo serían felices? ¿Cómo? Vamos a ver. Esto es... La naturaleza es sabio. Yo tengo siete bolas, y tú tienes siete bolas. Pero para jugar necesitamos sobolas. ¿Qué hacemos? Pues yo te dejo una a ti, y tú me dejas una a ti. Y a veces juego yo, a veces juego a ti. No, que si cada uno nos quedamos con nuestra siete, no lo pasamos bien. Se comparte. Con lo cual, este tiene... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Adiós. Pero este... Y este dos compartí. Así que este se cuenta oso, y este se cuenta oso. Ah, y el otro te deja uno a ti. Y yo, vamos a ver. Yo tengo siete bolas, y le dejo una, él tiene ocho. Y luego él me deja una, y yo tengo ocho. Y los dos jugamos. Un rato juego yo, otro rato juega él. Y ya está. Lo reventamos. Te ganas y niñen. Que no te entiendes. Bing, bain. ¿Qué le fue en la brada? Bing, bain. Hay que pegar a la gente. ¿Hay alguna razón para pegarle a alguien? No, no. Pues eres igual que... ¿Qué le fue en la brada? Que tu camiseta es roja. El audio que ahora me queda esta noche, ¿alguien más se va a venir o no? Pues yo a las diez y diez o por ahí estoy en correo. Espérame en correo. Espérame en correo. Yo salgo de gimnasio, yo hago con las perras, a las diez y cuarto estoy en correo. y tarde un poco me esperáis. ¡Pero que no vais a aguantar! ¡No! ¿Qué te apuesta? Este está grabando. ¡No! ¡Vais a aguantar! ¿Qué te apuesta? ¡Doce kilómetros! ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¿Qué? Estás retando. Deporte, que te cansas y eso, y te agotas. No, porque si te quedas en casa, le das porquería, me pasa. ¿Estás esperando? ¿Qué? Porquería, leyendo. Pero es que yo voy escuchando podcast. Podcast. Proclal. Si va tú a correr conmigo, a ver tía buena, el único que va a ver va a ser de las perras. ¿Y el otro enlace que hay, ¿cuál es? ¿Valeria? Iónico. El iónico está entre un no metal y un metal. Y este Raúl lo mantende bien. ¿Vale? Tú lo mantendes. El sodio y el cloro. El cloro tiene siete. Y el sodio uno. Se lo da el cloro directamente. Y ya tiene oso y el otro. La última capa la pierde, pero es que tiene otra debajo que tiene oso. Entonces se queda feliz. El covalente es un poquito más... Pues mañana me tiene que hacer resumen. ¿Tú la ves o Valeria?